Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Valencia, líder logístico de VolColombia. Quiero ofrecerles nuestras láminas en segunda calidad de aluminio compuesto, policarbonato y acrílico. Nuestro stock tiene los mejores precios. Visita nuestras sedes o habla con tu asesor asignado. Tenemos en vivo a todos los lugares del país. ¿Qué pasó muchachos? Gracias por ver el video.